Hermanito de mi vida, perdoname esta aflujada, mi saludo es un pañuelo, te digo adiós en mi casa. Voy a contarte lo que ocurre porque no sé qué me pasa, me tiro del catre al suelo, me echo en el catre de espalda, y quiero llorar y si no puedo, quiero respirar y me ahogan estos nudos misteriosos que las amarguras atan. Estoy solito en un baño, he quedado solo en las casas, ladran los perros afuera como si vieran fantasmas, y alumbran mis pensamientos candiles de luces malas, balones negros de cuervo me cuelgan muto en las mangas, y es tan grande el sufrimiento que el sufrimiento no basta, ni sintiéndolo lo siento, ni se explica con palabras. Estoy solito en el rancho, he quedado solo en las casas, ¿te acordás de mi Justino? El pobre hijito de mi alma, era la flor de mi ojo y la luz de mi esperanza. Ocho años mi hombre tenía, ocho años, y despertó una mañana con los ojos encendidos y el cuerpito echándose a mano. Te muero, tata, me dijo, te muero, mamá, gritaba. Es un nacer mantido, es un cuero que me abraza. Agua, tatita, más agua. Volé en mi caballo al pueblo siete leguas de distancia, siete puñales de punta metidos en mi garganta, y el grito de mi hijo adentro. Agua, tatita, más agua. Le expliqué al doctor el caso y se sentó en la refranga, de que no iba a poder llegar, de que se iba a quedar en llantas. La asencia no anda, caballo. La asencia, hermano, no es gaucha. Y por los mismos caminos donde los médicos no andan, cruza el galope la muerte y ahí viene la desgracia. Me hizo dar en la botica un poco de limonada y que trujera al enfermo cuando la febre pasara. Volví, como vuelve un pobre en iguales circunstancias. El corazón en la boca y la tristeza en el alma. El médico no venía, no porque fuera tan mala la senda que va a mi rancho, sino porque me faltaba con que pararle a las agencias y el telegua de distancia. La febre duró poco. Se le acabó una mañana entre un cantar de zorsales y un suave clarear del alba. La madre, abrazada al hijo. Mi hijito, la frente helada. Y yo sin voz ni presencia. Paraba al pie de la cama. Poco después de enterrarlo, comenzó a turbarse Juana. Se lo pasaba llorando o se quedaba callada con los ojos en el aire y las manos agarradas, balanceando los dos brazos lo mismo. Que se apunara a una criatura dormida contra su pecho apretada. Así se me fue la poca. Así la tierra la guarda con los brazos en el pecho apretando mi desgracia. Estoy solito en el rancho. He quedado solo en la casa. Afiro en la medianoche mi cuchillo cago a plata. La poca plata de un gaucho que nunca ha sido de panada. Mientras ladran los perros afuera como si vieran fantasmas y alumbran mis pensamientos candiles de luz hermana. Te haré cuando nazca el día. Andes, llevaré esta plata que le sobra a mi cuchillo y a mí la mano me abraza como si fuera la fiebre que me ha dejado en el alma. El silencio de la madre. Y ese grito de... ¡Agua, papita! ¡Más agua! Compádeceme, hermanito. Habla por mí y si mañana les dicen que soy un bandido o un mal hombre sin entraña. Fui cordero y me hacen bruma. Fui guay y me ponen garras. Y aquí pronto que viene el día pidió atacar el alba. Gracias.